Nací en Lawrenceville, Georgia, en 12 de marzo en 1998 a las 11 y 15 en la noche, casi viernes 13. Me retrasé ocho días y mi madre me esperaba para el 4 de marzo. Me llamo Kaylin y lo obtuve del lado de la familia de mi mamá porque todos los nombres de las mujeres empiezan con una K, con excepción de mi tía Linda, de quien tengo las últimas letras de mi nombre, Lynn. No quiero cambiar mi nombre, pero me gusta el apodo que me dieron mis amigos y mis padres Kay. Mis abuelos del lado de mi padre viven aquí en Charlotte y mis abuelos del lado de mi madre viven en Atlanta, Georgia. Mi abuela Karen es una cocinera fantástica y siempre hace mi plato favorito cuando la visitó. Obtuve mi nombre en medio de mi bisabuelo quien murió cuando tenía menos de un año. Mi madre se llama Kathy y nació el 8 de septiembre. Ella vivió en Georgia casi toda de su vida hasta que nos mudamos a Charlotte. Ella es muy simpática y siempre está sonriendo. Mi padre se llama Rod. Él nació el 22 de junio. Se mudaba mucho cuando era niño. Él es cómico y trabajado. Ellos empezaron un negocio de construcción de casas con mis tíos. Se llama Bannister Homes. Cuando tuve menos de dos años, conocí a Anna y desde ese momento ella era mi mejor amiga. Hacíamos todo juntas, baloncesto, escuela, iglesia y más. Cuando tuve cinco años, fui a la escuela primaria y conocí a Hailey. Primero a ella no le gusté mucho, pero después de pero tiempo fuimos mejores amigos también. Anna, Hailey y yo éramos los tres mosqueteros. Por todo los queremos. Todavía somos mejores amigos ahora y siempre los seremos. Es importante quedar tus amigos porque son allí cuando los necesita. Tengo un perro y un gato y ambos son completamente negros. Mi perro, Rufus, es una mezcla de lab y otros tipos de perros. Él es simpático y lindo, pero tiene miedo cuando hay ruido. Mi gato, Frisco, es independiente y malcriada, pero siempre me siga por la casa. Una amiga que quiero ver otra vez es mi amiga Sarah Catherine. Ella vivía aquí hasta novena grado y en el último año antes de mudarse vivió conmigo. Estábamos muy cerca, pero cuando se mudó en Greensboro, crecimos separados. Cuando era niñita, me gustaba escuchar música. Siempre practicaba cantar con la música de mis padres y a veces puedo reconocer algunas canciones cuando los oigo. Mi primera palabra fue mamá que hizo feliz a mi madre. Me senté cuando tenía cinco meses y empecé a caminar cuando tenía trece meses. Cuando era niña, mi libro favorito era Madeline. Es un cuento sobre una niña se llamaba Madeline y vivía en un orfanato con once otras niñas. Recuerdo mi escuela preescolar y recuerdo una vez cuando hizo algo malo y tuve que sentarme en la esquina. Tuve mucha venganza. No recuerdo nada de mi vida corta en Georgia, pero recuerdo jugar con mi primera amiga en Charlotte, Anna. También recuerdo me enojaba con mi hermano Trey mucho. Él siempre trataba de venir en mi cuarto para molestarme. Me recuerdo más feliz de cuando era niña es cuando mis padres y yo caminaban ambos al parque y me compraron un helado. Me divertí mucho. Lloraba mucho sin mucha razón. Una vez me picó un insecto en mi dedo del pie y a todos les prohibí tocarlo y lloré ruidosamente por el resto del día. Cuando estaba en la escuela primaria tenía muchos amigos que todavía tengo ahora. Pasaba mucho tiempo afuera con mi imaginación o con mi hermanito Trey. Aprendí mucho en la escuela primaria y mi material favorito era inglés porque me gustaba leer muchísimo y era muy buena a gramática. Mi viaje favorito fue con mi clase. Era en el quinto grado cuando fuimos a Charleston. Me asustaron los casas que eran de muchos colores diferentes y me encantó el mercado. Mi maestro favorito era Sr. Schmidt que era mi maestro de historia. Él era estricto pero era muy cómico también. Aprendí historia en su clase más que todos mis otros clases. Para la primera parte de la escuela secundaria fui a la escuela Alexander Graham. Eso era cuando me di cuenta que no me gustaba la clase de inglés más. Era muy difícil porque tenía que escribir tantos papeles. Casi no pude ponerme al tanto. Pero me interesaba ciencia y matemáticas. Eran fáciles para mí y pude entender mucho en esas clases. Por el resto de la escuela secundaria fui a Myers Park. Hice muchos amigos nuevos y empecé a ir a los juegos de fútbol para apoyar mi escuela. Descubrí los clases que me gustan y para saber lo que quiero hacer con mi vida. También aprendí cómo hacer nuevos amigos y saber la diferencia entre de amigos buenos y amigos malos. Mis recuerdos favoritos de la escuela eran siempre durante el almuerzo porque estuve con mis amigos y podía hablar y reír libremente y compartir historias. Cuando estaba en el grado octavo, mi clase y yo fuimos a Carowinds y me divertí mucho. Sabía muchos montaños rusas con mis amigos y comí dulces. Creí que sea mi viaje de excursión favorita y es un que voy a recordar para siempre. Me molesta cuando personas caminan lentamente en los pasillos de la escuela y no puedo pasar por ellos porque siempre me gusta caminar rápidamente. Me gusta comida mucho y mis comidas favoritas son espaguetis y todos los dulces. Me caen mal las comidas picantes y mariscos. Me gusta música pop y un poquito música alternativa como Owl City, pero más me gustan canciones individuales de todos los géneros musicales. Mis ropas son usualmente confortables. Me divierte elegir ropas bonitas, pero me importa más que esté cómoda. Me gusta bailar mucho y lo echo por 14 años, pero lo hago como un pasatiempo favorita. No cometí realmente y no soy flexible. juego balancesto y un equipo de mi iglesia. Nadaba y buceaba, pero no estoy haciendo eso este año. No quiero cambiar nada de mí. Me gusta mi vida, me gustan mis amigos y me gustó. Yo sé superar mis desafíos. Creo que si cambio algo sobre mi vida, habrán consecuencias también. Hace dos años fui a Canadá con mi grupo de iglesia. Fuimos a Ontario y Quebec. Hizo un poco frío, pero era la verano. Fue muy interesante para escuchar a todos la gente hablar francés, pero desafortunadamente no hablaba nada de esa lengua, y cada vez alguien me dijo algo en francés. Yo instintivamente respondí en español, porque fue la solo otro idioma que sabía. Si pudiera visitar algún país, iría al lado oeste de Europa. Ya voy a visitar mucho del lado oeste este verano, pero países como Italia y Grisias serían muy interesantes y quiero visitarlos también. Después de escuela secundaria, iré al colegio. Mi elección primero es la Universidad de Carolina Norte Wilmington. Estudiaré negocios internacionales y tal vez español también. No sé lo que va a pasear a mí en 10 años y no quiero planear que mucho. Sabré más que quiero hacer en el futuro, entonces no voy a decidir ahora. Me gustaría casarme y hacer una familia, pero cosas pueden cambiar y tal vez no quede ese en 10 años. Me gustaría otras personas recordarme como una persona buena quien siempre pone las necesidades de otros antes de las suyas. Alguien que da más de ella recibe.